¡La weá bacán! ¿Cómo te va, Rick? ¡Davy, hijo de perra! ¿Por qué me llamas así, Rick? Porque me dijeron que eras un hijo de perra. Llámame por mi nombre. ¿Y cuál es tu nombre, Davey? ¡No lo sé! Bueno, Davey, Davey no lo sé. Tengo esta consola que la hizo Nintendo. Se parece mucho a la otra weaita que revisamos de última vez. ¿La recuerdas? Por supuesto que la recuerdo, Rick. ¡Una auténtica pieza de Nintendo! ¡Mira! ¿Qué tiempos aquellos, o no, Rick? La new Nintendo 3DS. Pero esta vez no vamos a hablar sobre esta consola. Así que que huele. ¡Oh, se rompió! ¡Mi mano! Vamos a hablar solo de la new... O sea, la old Nintendo 2DS. Que incluye Mario Kart 7. Eso sería genial. ¡Cállate! ¡Perdón! ¡Es una weaita! ¡La weá bacán! Debería mostrárselo a Jake para que lo evalúe como la otra consola. Ya, ya vemos ayer. ¡Dale, mierda! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate, Jeff! Vamos a revisar esta consola. ¿Puedes abrirla, por favor? Pero por supuesto. Por lo que hablo, sí. Déjamelo a mí. Por favor. Saque esta weaita. ¡No! ¡Poder de truco! Vamos a abrir esto. Es gracioso porque ya estaba abierta, Real Davey. ¡Oh! Soy un idiota. Primero vamos a sacar esto. Es un adaptador AC. De corriente alterna. Muy bien, Rick. Es adaptador de corriente. Se puede utilizar. No lo sé, me parece falso. No lo sé, Rick. ¿Cómo sé que es verdadero? ¡Es todo lo que sé! Se puede usar. Es compatible con... Ni un Nintendo 3DS que L. Nintendo 3DS que L. Nintendo 3DS y Nintendo 2DS. ¿Y ese? ¡Es todo lo que sé! Dejemos esa weaita. Pero aquí lo vamos a abrir. Es un cargador. ¿Por qué no me ayudas, Rick? Ya. ¡Con my hand! ¡No! ¡No, no, 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 no! Hemos sacado el protector profiláctico. Me impresiona que la caja es mucho más delgada que la del avión 3DS. ¡Nintendo! Tienes razón, Rick. Pero la consola es más larga. ¿Quieres verla? ¿Te acuerdas que en el último video yo finí que lo abrí? Te lo dejo aquí para que tú lo abras. Gracias. Esto es un honor muy divertido. Porque podría abrirla. A mí me dicen el abredor. Porque siempre las abro. ¡Oh! Eso sería genial. Creo que tiene el índice correcto de Nintendo para hacer una Nintendo 2DS. Vamos a ponerla para acá. ¡Cáete! ¿Qué es lo que tenemos acá? Esto es un déjà vu. Creo que esto lo he visto antes. Son las tarjetas de realidad aumentada. Que nadie ocupa. Que nadie ocupa. Tenemos el manual. Que nadie lee. Y tenemos las advertencias como si estigues un epiléptico de mierda. ¡Le recomendamos! ¡Aaah! ¡No! ¡Tampoco! Rick. ¿Qué te parece si tú abres la caja? ¡Aaah! Evita los orgasmos, Rick. Lo siento. Es que me orgasmeo. Fácilmente. Sáquenle profilancia. Vamos a apretar algo. ¡Ay! ¿Qué es esto? Sleep. A la falta de etapa. Bueno, es un switch para hacerla dormir. Eso es... No puedo doblarla. ¿Cómo lo ocupo? Yo tengo la alternativa correcta. Mira. Sáquenle un vano. ¡No puedo usar! ¿Sabes algo, Rick? ¿Qué? No funcionó la técnica. Bueno, apretámosla. Esto se demora un poco. Tiene Wi-Fi. A ver. Sería genial. ¿Qué podemos hablar sobre esto? Tiene el puerto de audífonos. Una corredita. El puerto de la tarjeta SD, que es muy importante, que es SD. Vamos a... Te incluye una apuesta. Eso sería genial. Aquí trae un switch extraño, que no sé, para que se haga ese lápiz. No es un switch. Es el lápiz de mierda. Para cintarse los oídos. ¿No los puedo limpiar? Por supuesto. Tome. ¡Ay, qué rico! Tiene cerita. Entra más suave. ¿Qué hablo así, eh? Tiene doble cámara. ¡Cállate! ¡Sáclate, man! Tenemos el volumen. ¡Ajá! ¡Ajá, toma la faca! Y tenemos el puerto de cartucho, los botones L y R y el adaptador de corrientes. ¡Todo lo que sé! ¡Es todo lo que sé! La pantalla es táctil. Pongan algo a esperar en un producto Nintendo. Obtendremos 15 mil seguidores con esto. Prefiero tener seguidores a tener un juego. ¡Mira! ¡La mano nos da un juego! ¡Hoy es hoy día! ¡Hoy día es hoy! Hoy es 14. ¡Feliz día, mi amor! ¡Oh, my God! ¡David, David! ¡Feliz día de los... ¡Feliz día! ¡Ay! ¡Aroa de julio! ¿Qué hora es? ¡Es la hora de tu papa! ¡Son las 20 horas! ¡Mete cinco! ¡No, ya la caí! ¿Qué es esto, Rick? ¡Eso es el análogo! ¿Cómo me llamo? ¡Me llamo Rick! ¡Es un hueveo escribir con esta pantalla! Así que vamos a ponerla aquí. ¡Ya estás poco sucio en el lápiz, Rick! ¡Sí, es que te limpiaste los oídos! ¡Lo chuparé un poco! ¡Rick! ¡Y mi cumpleaños fue ayer! ¡Antiguo y barbudo soy yo! ¡Es de barbuda! ¡Oh, eso sería genial, Rick! ¡Santa Mary la barbuda! ¡Mira esto, Rick! ¡Oh, es un cartucho! Podríamos probarlo, ¿verdad? ¡Por supuesto! ¡Cállate! ¡Oye, Rick! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Me callo! ¡No, tú no! ¡Es esto! ¡Cállate! 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 ¡Cállate 20 minutos después! ¡No quiero! ¡Oye, Rick! ¡Ah, más tarde! ¡Hom! ¡Pero por qué? ¡Hom está acá! ¡Oye, Rick! ¡Se te está acabando la batería! ¡Oye, Rick! ¡Qué pasa, David! ¡Cómo te va, Rick! ¡Muy bien, Justin! no pesa nada no sé qué responder saca la mano maldito por eso introducimos el juego ya, esperamos que abra el menú algún día 20 centurias más tarde oh, tiene una luz una luz azul, Rick mira, veamos el manual que nadie lee para saber qué es lo que dice si la luz es azul es porque hay viagra se le acabó la batería, de hecho tengo un problema, Rick no sé en inglés no te preocupes tampoco sé portugués aquí está en español bueno, es muy divertido porque se le acabó totalmente la batería pero no importa la gente ya sabe de qué trata esto si, ¿qué pasa esto ahí? tiramos a la basura Neo Nintendo 2DS cómprala ya te daré 5 mil pesos por esto es como lo mismo es todo lo que sé suscríbete te ofreso 5 mil penes por eso que sean mil y me estoy arriesgando está bien, que sean mil así es de gacho, amigo chao chao, culiao chao, concheto arriesgando en la vara icktICA parecer es tu en la vara en aquí trinita que me digas cuando una 속ura en la k y ¡Gracias por ver el video!